Hola camaradas, antes de comenzar mi discurso, quiero saludar a la clase obrera argentina que está luchando contra los ataques desenfrenados de Milley. Ojalá salgan victoriosos de esta lucha y puedan estar a la cabeza tanto de Argentina como de América Latina. Han pasado cuatro meses desde que comenzó la matanza en Gaza, y en estos cuatro meses casi 27.000 palestinos han perdido la vida en Gaza, más de 10.000 de ellos niños. Además, 70.000 gazatíes han resultado heridos. Casi ningún edificio ha quedado en pie. Además, teniendo en cuenta que la franja de Gaza es una superficie muy pequeña, allí se asinan aproximadamente 2 millones de personas. Y parece que la matanza no se detendrá pronto. Netanyahu dice que continuarán esta guerra durante todo el 2024, lo que significa que la carnicería se profundizará y acelerará. ¿Qué significado histórico tiene esto? De hecho, durante más de 100 años, el proyecto sionista ha intentado librar a Palestina de palestinos. Y esta última matanza en Gaza quizás marque la etapa final a la que ha llegado. No solo en Gaza están ocurriendo estas tragedias humanitarias. También en Cisjordania desde hace años. Pueblos, ciudades y aldeas palestinos están siendo asediados por colonos judíos de extrema derecha. Allí se producen ataques a diario, se tortura, se acosa a la gente, se la detiene y todo ello tiene como objetivo la expulsión de la población palestina, que ha quedado dividida y atrapada en dos zonas. Es muy posible que los palestinos que queden sean arrasados a la condición de refugiados en la que cayeron millones de palestinos durante las guerras desde hace años, lo que en realidad se llama limpieza étnica. Por otra parte, la lucha de las fuerzas de resistencia en Palestina no ha terminado. Si nos fijamos, el ejército israelí no pudo salvar a ningún rehén ni capturar o matar a figuras importantes entre los líderes de las fuerzas de la resistencia. Al mismo tiempo, vemos que el ejército israelí es inadecuado contra los túneles, donde se gestiona y lleva a cabo la resistencia en Gaza. En otras palabras, concentraron a millones de personas en determinadas zonas y esta vez, su trabajo parece que será bastante difícil a partir de ahora. Además, la apasionada tenacidad de la resistencia palestina continúa y vemos que la clase dominante israelí está paralizada ante esta resistencia. En otras palabras, no tienen un plan sobre qué hacer con toda esta gente, en qué momento declararán la victoria o en qué momento iniciarán las negociaciones. De hecho, más de 220 soldados israelíes perdieron la vida en estos ataques. En este sentido, vemos que las tensiones internas de la opinión pública israelí contra Netanyahu van en aumento. En otras palabras, Netanyahu ya apenas pudo obtener 32 escaños de 120 en las elecciones del 2022 y solo pudo formar gobierno con la coalición que formó con partidos y organizaciones de extrema derecha, fascistas o fanáticos religiosos. Les hizo todas las concesiones posibles y entonces, por supuesto, surgieron conflictos, grandes protestas y divisiones en el seno de la clase dirigente israelí. Uno de los problemas de Netanyahu es que en realidad está intentando calmar las reacciones en su contra dentro de la clase dominante a causa de estas masacres. Pero a medida que continúe la resistencia y aumente las pérdidas de soldados israelíes, todas estas contradicciones y divisiones dentro de la clase dominante israelí aumentarán gradualmente. Esto será, en realidad, un éxito para los combatientes de la resistencia palestina. Por supuesto, el mayor apoyo del Estado de Israel a estas masacres es el bloque de la OTAN y el imperialismo occidental, especialmente el imperialismo estadounidense. Ellos son los que han colocado aquí el proyecto sionista desde hace más de 100 años. Por lo tanto, también dan las garantías de que protegerán a Israel de todas las formas posibles. Y esta labor continúa bajo sus escudos. Por otra parte, las monarquías y reinos árabes reaccionarios de la región, estas fuerzas reaccionarias asentadas sobre el petróleo y los dólares, son en realidad los mayores aliados de Israel, aunque hagan algunos discursos y declaraciones como si estuvieran molestos por Palestina. Así pues, si fueran sinceros, cosa que no esperamos, decretarían directamente un embargo de petróleo. Y esto significaría que la agresión israelí podría detenerse inmediatamente. Porque no es posible esperar que el sistema aguante semejante golpe económico. Aquí otra cuestión que presiona el imperialismo americano. Tenemos que hablar de la resistencia en la región y de las movilizaciones y protestas por Palestina en todo el mundo. Millones de personas se unen y estas protestas están dirigidas y organizadas por fuerzas de izquierda y socialistas. Toda esta oleada está acorralando a las potencias imperialistas. Ese es el motivo por el que existe una presión sobre Netanyahu. En otras palabras, una presión en lo tocante a reducir las víctimas civiles. En lo tocante a poner fin rápidamente a esta operación. Pero por supuesto, su principal preocupación es hacer que toda la opinión pública mundial se acostumbre a esto. Por eso, es tan importante no acostumbrarse, sino ampliar las manifestaciones. Y como hemos dicho, esto será dirigido por las fuerzas de izquierda y socialistas. Creemos que estas manifestaciones deben ser más radicales. En nuestra opinión, cuando millones de personas se unen, es posible emprender acciones más radicales que desafíen a las clases dominantes. Y por supuesto, aquí es de gran importancia que la clase obrera utilice su poder procedente de su papel en la producción o que la juventud participe masivamente en estas protestas. Ideológicamente, es necesario tomar la cuestión no solo como una cuestión palestina, sino como una cuestión anti-guerra y anti-imperialista. Este es también el caso en el contexto de la guerra de Ucrania. Debido a la confusión ideológica sobre esta cuestión, la lucha contra la guerra en Ucrania siguió siendo muy débil. Pero por supuesto, la de Palestina es más clara, por lo que la lucha es mayor. Por otra parte, esta guerra representa en realidad algunos preparativos para Irán. O sea, los bombardeos aéreos llevados a cabo allí, frente a los hutíes desposeídos, que atacan los intereses israelíes en el Mar Rojo, que atacan no solo a Israel, sino también los intereses del imperialismo americano y occidental. Además, si tenemos en cuenta los ataques diarios contra el Líbano y los asesinatos que allí se cometen, los constantes ataques en Siria e Irak, estos ataques pueden dirigirse en realidad contra Irán, después de un tiempo como preparación para la guerra. Por eso el movimiento contra la guerra no debe marchar simplemente para apoyar pasivamente a Palestina. El movimiento en Estados Unidos, Inglaterra y Europa debe enfrentarse a las agresivas políticas regionales de las respectivas clases dominantes. En este punto es necesario ser concretos. Debemos ser concretos respecto a la resistencia palestina. En este punto es necesario reservar un lugar especial entre las organizaciones de la resistencia palestina al Frente Popular para la liberación de Palestina, al que estamos afiliados y apoyamos. Les saludamos aquí como un movimiento vinculado a los movimientos de izquierda y a los movimientos socialistas de todo el mundo desde los años 60. Pero también es cierto que esta es una guerra muy desigual. Siempre ha sido así. En otras palabras, es realmente difícil que la resistencia palestina sobreviva sola contra las megafuerzas militares de Israel. Por eso la lucha debe ser la acción de la clase obrera, del movimiento anti-belicista, tanto en todo Oriente Medio como en las metrópolis occidentales. Por otra parte, la solución definitiva requiere que el movimiento socialista y el movimiento de la clase obrera en todo Oriente Medio se conviertan en una tormenta de lucha de manera unitaria. Esa es la única salida. También existen condiciones materiales para ello. Si pensamos en el gran levantamiento que tuvo lugar en Irán el año pasado, o si retrocedemos unos años en las grandes protestas en forma de levantamiento en Líbano e Irak, en las protestas en forma de levantamiento en Sudán, y si retrocedemos un poco en los levantamientos revolucionarios en Egipto y en Túnez, en realidad existe una gran energía en todo Oriente Medio, una energía de clase. Es posible que esto se convierta en una ola socialista. Esta es nuestra misión histórica como marxistas revolucionarios. Tenemos que crear una tormenta revolucionaria en las repúblicas socialistas unidas de Oriente Medio. Es la única manera de liberar a Palestina y a los otros pueblos oprimidos, incluidos los kurdos. Por eso estamos haciendo todo lo posible para que las fuerzas marxistas revolucionarias se desarrollen y crezcan en Oriente Medio para formar un movimiento internacionalista con lazos orgánicos. Nos esforzamos constantemente por reforzar nuestro trabajo en una geografía que se extiende a Pakistán, Líbano y el norte de África. Y por último, camaradas, creemos que también ustedes en Argentina tendrán éxito en esta lucha decisiva. Saludos revolucionarios.